Por otra parte, ahí mismo en el Congreso, fíjese usted que están revisando la posibilidad de prohibir plásticos y unicel el día de ayer. Concretamente, la diputada Dalila Morales, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Recursos Naturales del Congreso, se reunió con integrantes del colectivo Plástico. No, gracias. Con el objetivo de reglamentar el uso de plástico en la entidad. Escuchó las opiniones de especialistas para enriquecer su iniciativa, que pretende reformar la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos. Y la vocera de este colectivo, Eleonora Insunza Gutiérrez, comenta acerca de la importancia de esta reunión y de esta iniciativa. Pues haciendo reglas y poniendo incentivos y también algunas multas o personalizaciones. Gracias. 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 Gracias.